Te besas tú la que más pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente, y te está dejando que fuera de ser. La niña de fuego, la niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuerte, para que tu culpa se inclinea, bebé. La niña de fuego, la niña de fuego. La niña de fuego, la niña de fuego. La niña de fuego, la niña de fuego, la niña de fuego. La niña de fuego, la niña de fuego. La niña de fuego, la niña de fuego. La niña de fuego. La niña de fuego.